Quiero, quiero a Sara en el órgano, a Becky en el piano, yo quiero a Joseph en el púlpito. Miren, yo tengo mis hijos, allí está mi hijito José, y Billy, Sara, Rebeca, fíjense, yo quiero ver a cada uno de ellos trabajando en el Evangelio, haciendo algo, quiero verlos salvos y llenos con el Espíritu Santo. Convención Nacional Juvenil, espera las bases. Enero 2012, Jóvenes en Movimiento, te invita. Un grupo de jóvenes diferentes. La juventud es la fuerza de la iglesia. Jóvenes llenos de Dios. Dios requiere hoy una juventud limpia, consagrada, entregada y con el bautismo del Espíritu Santo. Sólida, limpia y valiente, totalmente decididos. Jóvenes en su posición. Que se levante con una verdadera experiencia con Dios, para poder vencer. Somos más que capaces. Si usted es una mujer joven, dedique su moral. Si es un hombre joven, dedique su moral. Dedique su mente, dedique sus pensamientos, dedique su corazón, dedique su alma, dedique todo lo que usted es. Y deje que Cristo obre a través de eso. ¡Qué cosa tan gloriosa! ¡Qué cosa tan gloriosa!